¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible desde Vía X por la Libre Expresión. Esta semana que también es de despedida, nos estamos despediendo hasta el viernes. Estaremos día a día celebrando con quienes han sido nuestros panelistas en el camino de la construcción y el entendimiento del nuevo Chile que se está escribiendo con su nueva también constitución. Y hay allí una amiga nuestra, Cecilia, que nos hizo estos regalos. Están en estos tazones que nos entregó cada uno de quienes nos han acompañado durante lo que ha durado Stock disponible de nuestros panelistas. Ahí está Cecilia, ahí está ella y allá arriba estoy yo. Y dentro de todos ellos hay unos que tienen corazones. Ayer está Héctor Carca porque hablaba hoy con él. Pero hay otra persona que también tiene corazón. Así que yo creo que... ¿Quién cambia la música, señor director? Que suene la campana y ya lo están viendo. ¿Cómo se llama cuando te hacen un spoiler? Me hicieron un spoiler. Ya te mostraron ya. Profesor Gonzalo Peralta, ahí está su nombre, ahí abajo. Cecilia le hizo un corazón también a usted. Ya, muchas gracias Cecilia. Ahí está cuando venía una de los más queridos también en redes sociales, profesor, en esta última clase de Stock disponible, profesor. Ahí está su nombre. Ya. Muchas gracias Freddy y muchas gracias Cecilia por este regalo. Está bonito, ¿ah? Sí, está bonito. Mira qué detalle, con qué considera. Súper. Y con corazoncillos. Con corazones. Con corazones. Corazones rojos. Ya. Es una noche... Ah, no, y mira, de hecho, mi tazón colapsó hace poco. No le puedo creer. Se me cayó y se rompió la oreja. Y estaba usando unos tazones de... Sin orejas, así que está perfecto. Te estaba quemando los dedos, ¿ves? Hasta que llegó Cecilia con su nuevo tazón. Buenísimo, muchas gracias. Para que recuerde su paso, que ha sido brillante, profesor, por Stock disponible. Ah, muchas gracias Freddy. En la historia de no sé cuántos años lo hago ya. Ya se me confunden los años. Después de cierta edad como que se confunden. Se mezclan las cosas. ¿Te acordáis que...? Tantos recuerdos. Y pasó hace 15 años. Así como que se hizo ayer. Hace 15 años. Tanto recuerdo. Sacando recuerdos. Así es la historia, usted ya lo sabe. Sí, claro. Bueno, yo tengo la deformación profesional de tener como los años a mano, así no perderme. Profesor, esta es la última clase. Tenemos un programa especial, tres bloques dedicados a lo que ha sido la historia. Entendiendo siempre la historia para proyectar y comprender hacia dónde va Chile, ¿verdad? Es la función también de nuestra historia. Yo vine vestido de gala. Ajá. Vine con mi polera, es el grande. Del gran Francisco. El grande. ¿Cuánto le dedicamos a Francisco Bilbao? Harto, harto. Harto varios capítulos a él, a la sociedad de la igualdad, al desarrollo de la prensa. Tiene tantas cosas tan potentes. Tiene Francisco Bilbao. Sí, gran personaje. Sigue vigente nuestra campaña. ¿No nos pescaron un poco? La autoridad de Santiago. La Astarria va a la Astarria. La Astarria vaya a la Astarria. Claro, sí, 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 sí. Está botado ahí en un costado del Cerro Santa Lucía. Detrás de una palmera, claro. El monumento a la Astarria. Sí. Y ahora tiene que irse al barrio de la Astarria. Bueno, sigue eso vigente. Sí. Y sigue nuestro también culto, los grandes pensadores del siglo XIX, como Bilbao, que arriesgaron harto por un Chile mejor. Sí, además que es muy bonito y yo creo muy interesante que vamos a conversar de personajes que no eran tan conocidos o si se conocían o se sabían muy bien qué habían hecho. Sí. Y que además son personajes de nuestra historia que vienen del mundo de la cultura, de la cultura y la política. Yo creo que eso también es valioso de mostrar, ¿no? Porque uno está acostumbrado a la vieja historia político-militar y nuestros próceres de a caballo, ¿no? Con sable. Y no es el caso de Bilbao. Entonces eso también me parece importante. Oye, una vez cuando haciendo un pogrado, un compañero extranjero aquí del barrio, ¿no? Decía, oye, lo que más le llamaba a la Astarria cuando llegó a Chile, que hay como tanto monumento a gente arriba de un caballo. O con sable. Claro. Y un monumento ecuestre. Y tan lleno de calles de militares y cosas así, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Sí. Tanto culto al sable aquí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí, claro, con todo esto que ocurrió con el estallido y el derrumbe de varias estatuas, la más importante o la más conocida, la de Baquedano, ¿cierto? En la plaza homónima. Claro. Eso se visibilizó mucho. Y yo creo que hay algo que tiene que ver con estas instalaciones monumentales en el espacio público, que es como la creación de una historia, ¿no? A través de estos símbolos, en las calles de la ciudad. Entonces yo creo que esa es una especie de pedagogía pública para el transeúnte. Y bueno, yo sé la función que han cumplido y eso es lo que ocurrió, creo yo, también con el estallido, que eso se puso en duda, ¿no? Es que debe decir mucho de las sociedades quienes están en sus monumentos, mayoritariamente. Sí. Sí, sí, sí. Me imagino que si uno va a Europa o, no sé, muchas, debe haber muchas estatuas de artistas, de poetas, de científicos, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que predomina acá? Básicamente, la calle y la estatua de hombres militares. Sí, 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 sí. Bueno, esto comienza a hacerse a mediados del siglo XIX, para la construcción simbólica de la patria, ¿no? Entonces todo eso parte de las guerras de independencia y de nuestros próceres. Por eso es que están tan presentes desde un comienzo. Y luego, con el transcurso del tiempo, empiezan a aparecer otro tipo de homenajeados. Claro. Como Valparaíso es bien distinto, ¿no? Y hay varios monumentos que no son sujetos de a caballo. Claro. Bueno, hay marinos que son sujetos de a buque, ¿no? Pero también hay varios personajes de la política, de la cultura, del mundo económico. El mismo monumento a Bilbao. Bueno, Bilbao, afuera de una logia. Guillermo Wheelwright, por ejemplo, y otros por el estilo que no son tan comunes en Santiago. Entonces ahí Valparaíso es diferente. Puede ser por la influencia también inglesa o cosmopolita. Claro, el cosmopolitismo y el comercio exterior y la navegación, que le dan una identidad distinta a Santiago y al resto de Chile. Perfecto, profesor. Oiga, antes de entrar a la clase de hoy y cerrando este ciclo que comienza. Profesor, ¿qué ha significado usted también como pedagogo este espacio? A ver, ya. Bueno, hartas cosas. Por un lado, creo que es una práctica muy interesante el que podamos conversar la historia de Chile, que es lo que aquí hacemos. No es una clase convencional en la cual un docente se larga a hablar y, por supuesto, hay ciertas preguntas, pero básicamente un sujeto dando cátedra. Este no ha sido el caso, ha sido una conversación y a mí eso me parece súper importante. Lo otro, por supuesto, el nivel de difusión a través del canal y a través también de plataformas de internet y redes sociales. Y a partir de eso, algo súper importante para mí ha sido la comunicación con quienes ven este programa. A través de sus comentarios, de lo que ellos escriben, eso le da una riqueza que yo desconocía. Porque cuando uno hace clases, no sé, por una institución educativa, eso queda en el aula o en algunos que por ahí andan circulando. Pero esto tiene otra repercusión y a mí eso también me ha parecido súper importante. Y todo eso, más encima en una coyuntura histórico-política tan intensa y tan decisiva como la que estamos viviendo, creo que le da un valor aún mayor. Pero así que yo estoy muy contento con este ciclo que hemos compartido, Freddy. Qué bueno, profesor. Y la gente también lo ha entendido así, nuestro público, que nos exige, ¿eh? Súdan las clases con el profesor. Ahora hay una gran idea que voy a decir públicamente. Muchas personas me escribieron sabiendo que esta es la última semana que tenemos de programa y que nos estamos despidiendo de cada uno de nuestros pandistas. Usted es uno de los más queridos en redes sociales, profesor, que nos dicen, por favor, su habla, pero con número, las clases. Ah, buenísimo. Son correlativas y hemos ido sobre todo en estas últimas, hablando desde el siglo XIX prácticamente hasta el día de hoy. Sí, pues. Sí, 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 sí. ¿Quién como clase hace igualdad? Buenísimo. Ah. Sí, porque en cierto modo hemos hecho una especie de recorrido por la historia republicana de Chile, ¿no? Empezamos más o menos con la Constitución o la Independencia y ahora estamos terminando la dictadura cívico-militar del general Pinochet. Entonces, son casi 200 años de historia que le hemos dado sus vueltas. Así que eso está muy bonito. Perfecto, profesor. Qué importante es saber la historia, qué importante es entender la historia. Lo repetimos de una vez, la que usted nos hace entender acá también, profesor. Porque los procesos que estamos viviendo hoy, usted habla de la espiral, ¿no? Son muy parecidos, pero en otra esfera, obviamente, de la actualidad. Pero en el fondo son los mismos. Y cuando analizamos, por ejemplo, la Constitución de 1925, usted nos explicó que ese Arturo Alessandri Palma, el primero en su primer periodo, que era mucho más liberal y mucho más progre, quiso hacer una constituyente que finalmente fue boicoteada por la élite y terminó siendo la Constitución escrita por los de siempre. Un poco para analizar lo que estamos ocurriendo hoy, como lo importante que es entender nuestra historia, profesor. Sí, sí. Y si vamos a hablar de historias más recientes, eso es aún más relevante, porque es algo que nos afecta de manera más o menos directa. De hecho, son épocas que, en el caso nuestro, vivimos y padecimos, ¿no? Entonces, ahí el nexo con la actualidad es aún más estrecho. Hablando entonces de este golpe civil y militar de 1973, habíamos hablado la semana pasada del gobierno del presidente Allende y en poco entendiendo, si pudiéramos hacer una recopilación, ¿no? ¿Cuáles son, cree usted, al menos? Siempre las causas son muy variadas y son, y como todo fenómeno social, es muy difícil, ¿no? En una clase, profesor. Del golpe. ¿Cuáles son? ¿Quiénes empujan el golpe? ¿Cuáles son los artífices del golpe? ¿Cómo se produce el golpe? Ya, bueno, ahí hay causas internas y externas, ¿no? Las externas son la guerra fría. Ya desde la década del 60, los Estados Unidos habían tomado la decisión de utilizar una doble estrategia, ¿no? Una estrategia de influencia política a través de reformas y una, otra que vendría a ser el garrote, ¿no? Que es donde aquellas reformas parecieran no lograr los objetivos planteados, se tomara por el apoyo a golpes militares que reemplazaran aquellos gobiernos que a los Estados Unidos no les parecían alineados con su bando, digamos, en el marco de la Guerra Fría. Y ahí empieza un proceso de golpes de Estado en toda América Latina que es muy evidente, en particular en América del Sur, que empieza en el 64 con Brasil, ¿no? Ya. Y que luego va a continuar un golpe militar en Perú, vamos a tener uno en Uruguay, bueno, Paraguay que va a haber una dictadura de mucho tiempo con los Streisner, y bueno, y el 76, el golpe en Argentina que va a venir precedido de una especie de horadación, ¿cierto? De la institucionalidad democrática argentina desde mucho antes y que desemboca en este golpe. Entonces tenemos primero un escenario internacional proclive a los golpes de Estado. ¿Y todo esto orquestado desde Estados Unidos que usted hizo por la Guerra Fría, la Escuela de las Américas, ¿no? Sí. Que empezó a preparar a esta oficialidad latinoamericana. Sí, 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 sí. Claro, la Escuela de las Américas es muy importante porque... En Panamá está, ¿no? Claro, en Panamá. Se supone que ahí se van a entrenar oficiales militares latinoamericanos en, qué sé yo, en sus especialidades profesionales. Sin embargo, ahí se instala la idea de que ahora la amenaza, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas tienen que instalar ciertas hipótesis de amenaza, ¿cierto? Para poder proyectar cuál va a ser su misión. Claro, justificarse. Exacto. ¿Para qué estábamos y en qué nos concentramos, ¿no? Y en ese sentido, la clásica amenaza de los vecinos que podían eventualmente provocar algún conflicto limítrofe, que fue lo clásico del siglo XIX en América Latina, es reemplazada por esta otra, en el marco de la Guerra Fría, que dice que la amenaza no son los vecinos, sino que está al interior de los países, el enemigo interno. Que es la denominada doctrina de seguridad nacional. Entonces, lo que dice ahí que el enemigo no es, en el caso chileno, ni los argentinos, ni los peruanos, ni los bolivianos, sino que son los partidos políticos de izquierda, que están horadando desde adentro la institucionalidad y, bueno, y las mismas Fuerzas Armadas, en consecuencia, ahora hay que fijarse en aquello. Puntualmente el marxismo. Sí, eso es. Como concepto. Eso es. Pero eso luego se amplía, y en el caso de la dictadura chilena también es así, a todo aquel que pueda ser incómodo u opositor al régimen. Entonces, no son solo los partidos políticos marxistas o las agrupaciones de ese tipo, sino que también los movimientos estudiantiles, los colegios profesionales o los partidos más o menos de centro, como en un momento llega a ser incluso la democracia cristiana, que aparecen como opositores a ello, y también se convierten para estos regímenes en enemigos. Y como estamos en una guerra, toda violencia se justifica. Entonces, esa es la justificación ideológico-doctrinaria de las dictaduras latinoamericanas para perpetrar estas atrocidades con la justificación de que una guerra lo amerita. Bueno, Pinochet, que salía todos los días en los noticiarios, ¿no? Hablaba de eso, precisamente. ¿Se acuerda, profesor? El enemigo interno. Estábamos en guerra, señores. Sí. Por eso es que fue tan brutal la palabra, la frase de Piñera, dicha ahora, ¿no? Sí. Porque hizo recordar mucho esas frases del enemigo interno, de la seguridad del Estado, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Que se vio en dictadura. Sí, sí. Y asimismo llamó mucho la atención la réplica del general que le dice que él no está en guerra con nadie, ¿no? Exacto. Fue aún más llamativo. Ahora comandante en jefe del ejército. Ahora comandante en jefe del ejército, sí. Correa, acá. Sí. Muy bien. Entonces, estas causas internas y externas. ¿Cómo son estos primeros años de golpe? Usted hablaba, alcanzó a hablar en la clase pasada, profesor, de que la represión comenzó internamente dentro del ejército, incluso dentro de las fuerzas armadas, por el propio Pinochet, ¿no? Claro, claro. Bueno, el golpe está organizado por la armada y también por la fuerza aérea. Y el ejército y los carabineros se suman hacia el final. En el caso del ejército, por la permanencia del general Prats en la comandancia que impedía esa coordinación. Una vez que es reemplazado por Pinochet, una vez que renuncia, lo empiezan a sondear a Pinochet, ¿no? Para sumarlo en el golpe. Y por otro lado, en el caso de los carabineros, se sabe que el entonces director general de carabineros no participa en el golpe y corre, ¿cierto? La lista de los generales hasta llegar a Mendoza, el general César Mendoza, que era un general menor dentro del escalafón, que en sí acepta. Mendoza que tenía una medalla olímpica porque estaba más dedicada a la equitación. Era equitador, era equitador él, claro, equitador, que es una vieja tradición, digamos, de los carabineros, la equitación. Entonces, en ese sentido... Ahí está, disculpe, para las nuevas generaciones, la primera junta de gobierno, con su lente oscuro y todo, ¿no? Mendoza, Merino, Pinochet y Gustavo Lee. Esta es la segunda. Ahí está Lee, entre Matei y Stange. ¿Cómo se llama el otro? Stange. Rodolfo Stange. No, pero ¿cómo se llama el militar este? ¿El que salió ahí? ¿Cómo se llama este que salió? Porque Pinochet sale de la Junta y es el presidente. Ah, claro, claro. Y dejan ahí a otro. Claro, eso ocurre tras la promulgación de la Constitución del 80, cuando él pasa a ser presidente de la República con propiedad. Entonces, ya no puede seguir en la Junta y se nombra a uno que lo reemplace. Ya, como que quise uno... Ese está ahí, ¿no? Creo que es Humberto Gordon, ¿no? Gordon de la CNE. Este es todo en la DINA también, Gordon. Ah, no, entonces no es el mismo. Claro, ya me estoy confundiendo entre tanto general. Era demasiado. Tanto botón. Claro, tanto botón y preciado. Igual es como una época que uno quiso olvidar, ¿o no? Bueno, yo cuando veo imágenes me dan... Ah, claro, como Benavides. Benavides, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa con el golpe de Estado? Como se suman hacia el final el ejército y los carabineros, se produce una situación que es un poco extraña y que va a determinar de ahí en adelante el carácter de la represión en la dictadura. Ya. En el caso de Pinochet, Pinochet tiene que demostrar su verdadero compromiso con el golpe. No, porque es un tipo que se suma al final y ante el cual los otros tienen ciertas desconfianzas, ¿no? A ver, se compromete a participar y ya vamos, pero cómo se irá a comportar más adelante. Una cuestión que nadie sabía muy bien, recuerda que en el tanquetazo de unos meses antes él apoya al gobierno de Allende, ¿no? En el último momento, pero lo hace, él era muy cercano al general Prats, lo había reemplazado en algunas ocasiones. Y Allende... Al general Prats había tenido que viajar, él había sido submandante en jefe. O sea, era un tipo que era muy cercano y se suponía de confianza. Perdón, y Allende preocupado por Pinochet hasta el último, ¿no? Ah, claro, que le habrá pasado a gusto. Claro, por eso es tan impactante ver fotos cuando viene Fidel Castro y está al lado de Pinochet. Claro, y se le cuadra. Pinochet era como el encargado de la región metropolitana, ¿no? O sea, él tuvo varios cargos, pero cuando asume a Allende era el comandante de la guarnición militar de Santiago. Claro, por eso está al lado de... Ese era el asunto. Ahí está, esta foto que también... Claro, claro, con los lentes amarillos, digo, negros, ya están confundiendo esto. Y la cosa es que entonces se plantea que Pinochet debe probar ante los otros miembros de la Junta y ante todo el escalafón de altos mandos de las Fuerzas Armadas su compromiso con el golpe y eso lo hace a través de la expresión de la brutalidad. Otro que fue muy brutal al inicio fue el general Lee, ¿no? Él hace declaraciones muy violentas diciendo que el rol de las Fuerzas Armadas a través de este golpe o pronunciamiento, como le decían ellos, era extirpar el cáncer marxista, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y hay que tener ojo porque, por ejemplo, en las otras dictaduras latinoamericanas que llegan al poder mediante golpes militares ninguno había tenido el nivel de violencia del chileno. O sea, el caso del brasilero Joao Goulartes, invitado gentilmente al exilio, en el caso de Velasco Alvarado, en Perú lo mismo. En el caso de Argentina el golpe se da como de a poquito porque se va desmonorando desde el gobierno de Isabelita, ¿no? La viuda de Perón. Pero ya venían operando los grupos de extrema derecha desde antes, ¿no? El de Uruguay también es un proceso lento que nadie sabe muy bien porque no está claro en qué momento esto se convierte en una dictadura formal. Pero el de Chile es claro y violentísimo. O sea, este hecho de bombardear el palacio de gobierno así como otros lugares, ¿no? Pero en particular la moneda con cohetes es una cuestión totalmente desmesurada, ¿no? Brutal. Y pegó mucho en todo el mundo, ¿no? Estas imágenes de la moneda bombardeada. Sí, sí. Y además en un país que no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Piensa que en el caso argentino desde la década del 30 hasta la guerra de las Malvinas, el año 83, prácticamente los militares habían estado en el poder todo el tiempo. Los pocos gobiernos civiles que hubo, ni uno terminó su periodo formal. Entonces había, por así decirlo, un cierto acostumbramiento bien lamentable a este tipo de situaciones. En Chile no. Entonces la violencia de este golpe tan duro golpea aún más. Porque no se esperaba una cosa así. Se supone que, por ejemplo, en Concepción, que se le identificaba como una región muy cercana a la izquierda, la cuna del MIR, la Universidad de Concepción, la zona industrial, los mineros de Lota, en fin, iba a ser una zona complicada de tomar por los militares. Sin embargo, lo aseguran el mismo día 11. Entonces en ese sentido la violencia es desmedida y no tiene que ver con una, digamos, como una exigencia táctica militar, por así decirlo bien. Sino que también un gesto político, obviamente hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera en cuanto a que esto va en serio, ¿no? Y hacia adentro para decirle a todos los que están involucrados en el golpe yo también voy en la dura. Recordemos las palabras de Pinochet en estos primeros días, ¿no? Que asume como dictador, ¿no? Ahí está. Los últimos años del gobierno de la nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos las fuerzas armadas y carabineros asumieron el gobierno inspirados en la noble misión que como hombres de armas le dispone la ley la que no sólo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos. Ahí está la función de las fuerzas armadas del orden interno. ¿Ves? Lo acaba de decir. Esa es la doctrina de seguridad nacional y ese es el sostén ideológico de la violencia represiva del régimen. Bueno, el primer lugar aquí en Santiago, al menos, de reclusión fue el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara donde muere después de acribillado y después de torturado el cantante Víctor Jara, cantante y director teatral. Pero luego de eso, muchos de ellos ya son enviados al Estadio Nacional que termina siendo también un lugar de reclusión, de tortura y exterminio, como usted lo recordó también la semana pasada. La brutalidad contra la población civil comenzó de inmediato. Sí, sí, sí. Bueno, la violencia del golpe fue una señal, yo diría, de impunidad porque hay detenciones masivas y selectivas, ¿no? Selectivas a, por ejemplo, a los principales líderes del gobierno de la Unidad Popular que son tomados presos, llevados a la escuela militar y posteriormente enviados a la isla Dawson, ¿no? Al sur. Líderes sindicales, líderes políticos, estudiantiles pero también un montón de sujetos de a pie más o menos sospechosos que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Exacto. Entonces, eso instala la idea de que el golpe no solo tiene como objeto derrocar a un gobierno y reemplazarlo por otro y en cierto modo controlar la oposición político-militar que pudiera tener esto, sino que también es la implantación del terror ante toda la población. Porque si caen sujetos que simplemente iban por ahí, ¿no? O que tenían simpatías por la izquierda o sea, por favor, en las elecciones parlamentarias de marzo del 73 había sacado más de un 40% la Unidad Popular. Eso quiere decir que más del 40% de la población chilena apoyaba a la Unidad Popular. Tú puedes reprimir al 40% de la población, o sea, cuántas, 5 millones de personas, ¿te fijas? Y lo otro es el aprovechamiento de esta situación de violencia descontrolada para venganza personal, ¿no? Sí, pasó mucho en los pueblos, en Paine, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Eso fue muy común en el campo donde... Además que esto viene arrastrándose de la época de la reforma agraria con Frey Montal, donde había muchos sujetos que se consideraban, bueno, expoliados, ¿no? Por ese proceso político-económico y que aprovecharon este descontrol para tomar venganza. Sí, me acuerdo que haciendo la bibliografía de los jaibas, ellos se deciden ir a Argentina luego de que el gato alquinta, y caminando, ¿no? Ya eran más o menos conocidos los jaibas aquí en Santiago, pero caminando por las calles de acá de Santiago, es tomado por un piquete de militar y le cortaron el pelo con cuchillo, porque usaban el pelo largo. Claro. O sea, ya usar el pelo largo, es para entender un poco el nivel de represión que se empezó a instalar, aparte de la quema de libros en las calles, ¿no? De parte de los militares. Al que agarraban con el pelo largo era, no, este gallo es marxista o es de izquierda, ¿no? Y te cortaban el pelo con cuchillo y listo. Es que plantean la idea de que una de las motivaciones del golpe de Estado, el caos, por supuesto, la guerra civil, porque habían 15.000 guerrilleros, no se sabía dónde, que iban a desatar una guerra civil, y la crisis moral. Ese es el otro concepto. Entonces, la crisis moral, por ejemplo, es llevar el pelo largo. Claro, es impresionante. Además, que ojo, como bien se sabe, un enorme porcentaje de las víctimas de la represión política, en particular los asesinados y los desaparecidos, son todos jóvenes. Sí. Hay una estadística de memoria chilena que habla como, claro, casi, no sé, el 80% son menores de 30 años. Y muchos de 20 tantos, llenos de estudiantes, escolares. Sí. Muchas mujeres también embarazadas. Sí, sí, sí. Etcétera, ¿no? Es verdad, de putadas. Niños también. Sí. Adolescentes, niñas. Sí, 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 sí. Entonces, claro, era la solución a la crisis moral, ¿no? Es tremendo. Yo siempre recuerdo cuando tenemos una canción con mi grupo de los Carreras dedicada a Michel Natche. Michel Natche es un conscripto que tenía 18, 19 años cuando el golpe, ¿no? Ocurre el golpe y está haciendo el servicio militar en Iquique. Michel Natche. Y estando en Iquique lo obligan a ir a llenar a las poblaciones de Iquique y él se racista. Dice, no. Dice, yo no estoy en el ejército para atacar a mi pueblo. Lo toman detenido y hoy es un detenido desaparecido, Michel Natche. Claro, es que... Por haberse negado a los 19 años a atacar a su pueblo. Es que en esta lógica de guerra sostenida en la doctrina de seguridad nacional, si es que algún uniformado de la rama que fuera se negaba o de ser una orden se interpretaba como insubordinación en estado de guerra. Lo cual es castigado con el fusilamiento. Entonces, esa es la justificación para cometer tales atrocidades en un escenario de guerra que era inexistente. Ahí está Michel Natche, ¿no? Para que... Un homenaje también en nombre de él a toda la juventud chilena. Porque como usted dice, como usted dice, profesor... Tiene algo de Gustavo Cherati, ¿eh? Se parece. Se llama Michel Natche. Claro, las víctimas fueron jóvenes en su mayoría, menores de 30 años, y los victimarios eran concriptos. Que obligaban muchos de ellos a cometer estos delitos, estos asesinatos, como le ocurrió a Michel Natche. Bueno, él se negó, pero pagó con su vida. Fue enviado a Pizagua y desde ese momento es detenido, se apresivo. Claro, claro, claro. Pero los otros que... Sí, son innumerables los relatos por el estilo. Este famoso caso de este agente de la DINA que decide desertar ya tratando de salvar la vida y tiene una entrevista con Mónica González por ahí por el año 84, me parece, 85. ¿Valenzuela? Sí. Y cuenta todas estas atrocidades. Él cuenta que él era un funcionario que estaba haciendo, o sea, un sujeto que estaba haciendo el servicio militar de la Fuerza Aérea y que lo mandan de vigilante, de guardia, me parece que era Academia de Guerra. Sí. Y a partir de eso empieza, entre comillas, a ascender, ¿no? Porque les da confianza a su labor y luego lo otro hasta que se convierte en un agente de seguridad, un criminal y un torturador. Entonces, claro, de esa manera se van involucrando a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden en las labores represivas. Sí, esa entrevista, bueno, la valentía de ese periodismo, ¿no? Sí. Paolsen, Mónica González, los de la Enseamblea. Revista Cauce. Revista Cauce, Análisis Apsi, Radio Cooperativa, Chilean, en fin, una gran generación de periodistas que muchos de ellos pagaron también con su vida. Sí, sí, sí. Bueno, el caso de José Carrasco es uno de ellos. Sí. Pero, claro, esta entrevista a Valenzuela fue, marcó mucho de la época, ¿no? Ahí está, Andrés Valenzuela en la revista Cauce fue la primera entrevista donde en esos años 80, profesor, en plena dictadura todavía, se conoció públicamente las atrocidades y cómo funcionaban estos organismos de represión. Claro, claro, sí, de hecho, cuando los organismos represivos descubren que este sujeto ha desaparecido, por decirlo de algún modo, y que probablemente va a hablar, empieza una búsqueda frenética, ¿no? Por encontrarlo y acallarlo y lo sacan del país. Y para evitar que se publique, la entrevista que primero va a salir publicada me parece en Venezuela, porque lo sacan del país y en el camino se filtra, instaura en estado de sitio para que no se publique, no sé, ese es el nivel de importancia de lo que este ex agente dijo. Sí. Profesor, nosotros para el golpe teníamos 5 o 6 años, más o menos, pero lo que nos permite crecer con lo que se construyó después de las comunicaciones tomadas por la dictadura, escuchando este discurso de la dictadura y lo que ellos hablaban de la nueva patria y en esa época el nuevo hombre que surgía de la dictadura, ¿no? En contra del marxista o en contra de lo que se conocía como el de izquierda, en la forma de vestir, en la forma de pensar. Sí. ¿Cuál es la épica, entre comillas, que quiere instalar la dictadura? ¿Le parece que lo compensemos a la vuelta? Vamos. Porque también se instala la cultura de la dictadura que tendría dos etapas también, ¿no? Hay un proyecto muy profundo más allá del golpe, ¿no? Sí, sí, sí. Hacemos una pausa, profesor. Vamos a la pausa, vamos. Programa especial, nos estamos despidiendo del profesor también, Gonzalo Peralta, agradeciéndole siempre, profesor, todas estas clases que nos ha dado semana a semana en estos largos años ya que hemos estado junto a VIAX. Pero antes, Juan tiene algo que contarnos. Ya está. La dictadura también habló de su revolución, ¿no? Sí, sí. En su estilo desde la... Sí. Desde la barbarie, Sin duda, sin duda. Se empezó a cometer una contrarrevolución a lo que se venía diciendo. Sí, sí. Hablamos de este hombre nuevo de la dictadura, ¿cuál es el prototipo de la dictadura que nosotros, profesor, desde que éramos niños, menos que niños, cuatro, cinco, seis años, nos empezaban a machacar a través del canal estatal y de todos los canales y todas las radios tomadas por la censura, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en ese sentido también la dictadura chilena hace diferencia de las otras dictaduras latinoamericanas no solo en la violencia del golpe, sino que también en que es una dictadura que plantea un cambio estructural de la sociedad, de la política y la economía. Cuestión que las otras dictaduras latinoamericanas no hicieron, ¿no? No al menos con esa intensidad. Y otra cosa no menor es la concentración del poder en manos del general Pinochet. Eso también es distinto a las otras dictaduras que tuvieron gobiernos más o menos colegiados, ¿no? Como el caso argentino donde iban turnándose, ¿no? Y otros similares. Jorge Videla, Galtieri, etc. Videla, Viola, Macera, Galtieri y otros príncipes. Y otras perlas. Y además de ramas distintas. Se pasó. Aquí el ejército agarró. Claro, claro. Marinos, militares, miembros del ejército. Sí, sí, sí. No, acá rápidamente Pinochet se asegura el poder, ¿no? Cuando comienza el régimen, la junta militar de gobierno supone que son todos iguales, ¿no? Y que se convierte además en poder legislativo y constituyente. O sea, tenemos un órgano que tiene el poder ejecutivo, el legislativo y el constituyente. Esa cuestión no había ocurrido jamás en la historia de Chile. Ni Pedro de Valdivia tenía tanto poder porque tenía al Cabildo que lo paraba y al Virrey. Acá concentran, hay una concentración del poder inédita en nuestra historia. Jamás, nunca. Eso es muy notable. El de Diego Portales, ¿no? No mucho más. Ahora el GAM, no aquí en la dictadura. Ah, perdón, claro. Se agarran lo que había antes, ya sea el edificio de la UNTAC, el edificio de Gabriel Administral, en el gobierno del presidente Allende. Claro. Se le deromina ahora Diego Portales, el edificio. El padre, la institucionalidad chilena. Y la figura de Diego Portales y empiezan a crear sus propios ídolos. Sí, esta república autoritaria se supone que ellos la heredan, pero es también una victorción política no menor. Claro. Y bueno, lo otro es que dentro de este proceso de reformas profundas ya se nota al inicio una intención. Por ejemplo, el mismo septiembre de 1973 se crea la denominada Comisión Ortúzar, encabezada por un abogado, ex ministro de Justicia, Jorge Alessandri, Enric Ortúzar, para comenzar a discutir cómo se promulgaría una nueva constitución. Entonces ahí nosotros vemos un horizonte de permanencia y cambio estructural que está desde el inicio. Perfecto. En lo económico, el famoso ladrillo, que es un texto en el cual se plantea un proyecto de reformas económicas de talante neoliberal elaborado por petición de la Armada de Chile y esto es previo al golpe. Entonces también vemos que hay un horizonte de reformas económicas. Entonces no es solo un cambio de régimen de alguien en el poder, sino que es un cambio de la institucionalidad completa. Y eso es muy potente y muy distinto. Colegas suyos también de la ultraderecha también empiezan a crear libros contándonos la historia también de esto, desde su punto de vista. El álbum Blanco, por ejemplo, el disco Blanco, el libro Blanco. Esos son los Beatles, el libro Blanco. De Ale, ¿no? El álbum Blanco que tanto nos gusta y el libro Blanco que tampoco nos gusta. Que tampoco nos gusta. Claro, el libro Blanco es un dispositivo de, digamos, un dispositivo de instalación de una mentira, derechamente. O sea, ahí se instala la idea de que el golpe se justifica porque existía en el país un ejército de 15.000 guerrilleros cubanos dispuestos a tomarse el poder. Además de todos aquellos guerrilleros chilenos que iban a formar parte de este ejército subversivo y que en consecuencia si es que el golpe de Estado no se hubiera perpetrado habríamos caído en una guerra civil. Todo eso es mentira. Es mentira. Es el plan Z. Es el famoso plan Z, ¿no? Que después inspiró un programa de humor lo cual me parece muy pertinente porque la verdad es que, bueno, tragicómico, ¿no? Es una justificación del golpe de Estado y de la violencia del golpe de Estado. Ahí está el libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. Se le atribuía a Gonzalo Vial. Sí, Gonzalo Vial. Él, entre otros, redacta este libro y también va a ser ministro de Educación de la dictadura. Historiador de la dictadura era Gonzalo Vial. Sí, sí, sí. Y también por eso que fue tan fuerte cuando Piñera, volviendo un poco a entendiendo el presente, en esta lucha que él detenía, en esta guerra que tenía, después de que él que él imaginó, ¿no? Decía que había gente infiltrada también, se pensó, ¿no? Que habían supuestos infiltrados trajeros. Estaban quemando el metro, no sé, llegando a la revuelta en Chile. Cubanos, venezolanos, nicaragüenses y extraterrestres. Y extraterrestres. Y alienígenas. Y los alienígenas también. No solamente llegaron. Los marcianos llegaron ya, ¿no? Entonces, por supuesto, esas cuestiones son absurdas porque, así de falaz, ¿no? Como fue el libro blanco, son esas aseveraciones. Será como el libro psicodélico más que el libro blanco. Que yo no sé si son invento o una especie de satisfacción un poco extraña de un deseo, ¿no? Que es justificar estas acciones a partir de un imaginario enemigo externo. Esa cuestión no era tal. Frente a la arremetida entonces oficialista de los medios de comunicación, no había internet, obviamente, no había pocas, habían pocas formas de salvar o de escapar a esta desinformación. Pero desde el extranjero se escuchaba la radio Moscú. Ah, claro. Qué onda corta en esa época, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se podría explicar eso ahora, profesor? Bueno, eso tiene que ver con que cuando ocurre el golpe de Estado hay una serie de personeros de izquierda o de la Unidad Popular que están en Europa y algunos incluso en la Unión Soviética. Entonces se encuentran con este golpe y los entrevistan. Por ejemplo, está Bolivia Teitelboi afuera y lo entrevistan y él dice, bueno, da una entrevista por radio, que es Radio Moscú y esta entrevista se difunde y llega a Chile. Entonces de ahí surge la idea de que por qué no hacemos un programa permanente y en vista de que en Europa y en particular en la Unión Soviética había una serie de personajes del mundo de la izquierda pero también de la cultura muy importante como el caso de Bolivia Teitelboi que es un escritor. José Secal también. José Secal, Eduardo Labarca, está José Miguel Varas, premio nacional de literatura que fue director de este programa, entre varios otros. Entonces deciden aprovechar a este grupo o núcleo de sujetos que vienen del mundo de la cultura para organizar un programa radial que sería transmitido por Radio Moscú en onda corta de manera clandestina para romper el cerco informativo en el cual estaban sumidos los chilenos que no tenían idea de qué diablo estaba pasando sobre todo con la represión y tampoco que ocurría afuera del país y para hacer también una especie de luz de esperanza para aquellos militantes de izquierda en estos momentos tan oscuros. Con mi hermano la escuchamos tenía una nueva ocasión de la radio onda corta y se escuchaba chiqui chicharri. Ajá. Escuchemos cómo suena la intro. Veamos, veamos. Ahí está la radio Moscú. Escucha, Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha, Chile. Un programa de Radio Moscú. Radio Moscú. Buenas noches, estimados auditores de Chile. Y buenas noches también a quienes nos sintonizan en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en África y Asia. A todos un saludo fraternal y unitario. En distintas tareas y en diversas trincheras, miles de chilenos cumplen su parte en la gran labor de reconstrucción democrática del país. Bueno, escuchar a estos profesores en Chile con la onda corta a comienzos del año 80 que es lo que decíamos nosotros. Era un acto de rebeldía. Era peligroso si te pillaban y hay presos. Te sabía el vecino. Sí, claro. No sabía quién. Claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Y como decían ahí en la introducción, lo que se pretendía acá, bueno, por supuesto, era una radio que estaba, digamos, controlada por el Partido Comunista de Chile y de la Unión Soviética. Entonces, su agenda política es clara, pero lo que están ahí, como ahí bien afirman, es dar a conocer aquellas informaciones que aquí se desconocían, como romper ese cerco. Comienzan a haber varios actos desde el arte en el mundo entero en favor de lo que fue el gobierno allende y en contra de la dictadura, en favor de la democracia, del regreso a la democracia en Chile, en Europa ni hablar, pero también se dio uno en el Madison Square Garden de Nueva York que incluso cantó Bob Dylan en ese... Ah, sí, 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 sí. En el año 74. Claro, claro, claro. Entonces la dictadura estaba asustada también con lo que se podría venir desde el exterior con esta fuerza y comienza entonces una represión también más allá de las fronteras de la dictadura chilena, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. A ver... Bueno, hay tanto que decir... ¿Cómo nos ordenamos? ¿Cómo nos ordenamos? Claro. Bueno, a ver, yo diría que hay un periodo inicial que va desde el golpe hasta el año 76. Ya. Que es bien característico, que es un periodo muy represivo que viene a completar en esos tres años los seis años que correspondían al gobierno de Salvador Allende como su mandato constitucional, del 70 al 76, y del cual algunos esperaban que iba a ser el término de la dictadura y que luego iba a venir elecciones. Entre ellos los demócratas cristianos, ¿no? Que se equivocaron de gran manera. También el año 76 es el año en que se acaban los grandes campos de prisioneros, ¿no? Como el de Pizagua, el Chacabuco, ¿no? Y otros más. Y el año 76 también es, en cierto modo, el de mayor figuración de lo que tú estás mencionando, que es de la larga mano de la DINA, ¿no? La DINA, que es un organismo represivo organizado por el general Pinochet para, por un lado, bueno, perpetrar esta represión política, pero sobre todo para él tener el control de esa represión y de la información. Perfecto. Porque ya existían otros servicios de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas o de los carabineros previos al golpe. Siempre los han tenido, ¿no? Hasta el día de hoy los tienen. De hecho, claro. Claro. Bueno, entonces, lo que hace Pinochet al inventar la DINA es saltarse a esos organismos para tener el control absorbido. Dirección de Inteligencia Nacional de la Ejército... Dirección de Inteligencia Nacional de la Ejército... Dirección de Inteligencia de la Ejército... Un puño de hierro, ¿no? Un puñal. En el cual entran en su gran mayoría miembros del ejército, pero también de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de carabineros y también civiles de ultraderecha. ¿Por qué deja el Mamo Contreras en ese cargo? Que en ese momento era el coronel, ¿no? Bueno, el Mamo aparece como su hombre de confianza, a diferencia de los otros mandos en el ejército y en otras ramas. Por ejemplo, piensa tú que cuando se crea la DINA, primero se crea de manera informal a fines del año 73, cuando entonces el coronel Contreras organiza en el puerto de San Antonio en el Regimiento de Telecomunicaciones de Texas Verdes a estos sujetos, ¿no? A esta organización criminal y comienza sus labores represivas. Y esto provoca resistencia al interior de las Fuerzas Armadas por el nivel de represión pero también por el descontrol y porque está claro de que esta va a ser una herramienta en manos del general Pinochet. Y ahí está el caso del general Bonilla, ¿no? Que se opone a la labor que está realizando Contreras y a la creación de la DINA y también tenemos al que fuera, por ejemplo, el director de la inteligencia de Carabineros que al año siguiente, el 74, cuando la DINA se institucionaliza mediante un decreto, él se opone porque considera de que va a ser una concentración de poder en manos del general Pinochet en desmedro de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y de sus también organismos de inteligencia. Entonces, la instalación de Contreras ahí es del hombre de confianza. Todos estos corrieron mala suerte. Todos esos corrieron mala suerte. Todos esos que se opusieron a Pinochet. Así es, así es. Bonilla, etc. Así es. Entonces, lo que ahí ocurre es que la DINA es una herramienta reflexiva e informativa bajo el control directo de Pinochet. Perfecto. Es su herramienta. Y así comienza entonces. Y empiezan los atentados también afuera, ¿no? Leighton, 74. No, el primero es el general Prats del año 74 en Buenos Aires. Prats 74, Leighton, 76. Y que, bueno, estaba el temor de que el general Prats pudiera aglutinar una especie de oposición desde el exterior que le subvertiera el control del mismo ejército. Porque el general Prats era un general de alto prestigio. Aún después del golpe, entonces, él temía aquello. Y por eso lo manda a matar, ¿no? Y eso es el año 74 en Buenos Aires con su esposa. En Palermo. Así es. Barrio Palermo. Con una bomba, ¿no? Y ahí quedan. El año 75 en Roma, Bernardo Leighton con su esposa baleado. Leighton, que era del ala más progre del ADC. Del ala más progre del ADC, que es uno del famoso Grupo de los 13, que va a ser un grupo de militantes demócratas cristianos que al día siguiente o subsiguiente del golpe de Estado se declaran en contra. Lo rechazan y lo critican. A diferencia de la dirección formal del ADC en esa época que estaba encabezada por Patricio Elwin y con un apoyo importante de Alfred Montalva que sí lo apoyan en un inicio. Bueno, ellos se manifiestan en contra y Bernardo Leighton se va al exilio por estos motivos y estando en Roma el año 75 está en una tarea de reorganizar a la, digamos, a la oposición centrista demócrata cristiana o afines a la dictadura para lograr con eso acuerdos con la izquierda desde afuera. Entonces eso también es visto como una amenaza y la DINA mediante esta denominada operación Cóndor se contacta con grupos de neofascistas italianos quienes balean a Leighton y su esposa que no tenía nada que ver y bueno, la esposa queda parapléjica y Leighton con un daño cerebral severo sobrevivió pero dejan de ser un enemigo para la junta militar. También se dice que hubo intentos de atentado contra Carlos Altamirano que finalmente no prosperan y el año 76 el atentado contra Orlando Letelier en Washington y ahí uno puede observar el nivel de descontrol de la DINA porque las críticas que tenía la DINA desde el interior del régimen de que solo era digamos que solo le rendía cuentas a Pinochet y de que era un organismo descontrolado porque está fuera de la jerarquía de las fuerzas armadas y de orden se demuestra en el atentado contra Orlando Letelier porque más allá del interés político si nos saltamos la ética y la humanidad y vemos el interés político claro Orlando Letelier aparece como un sujeto que también está agrupando en este caso a la izquierda en el extranjero para organizarse en contra de la dictadura en el sentido pero Leighton y Letelier podrían quizás haber llegado a algún tipo de acuerdo eso nunca ocurrió pero el gran error y el descontrol de la DINA es haber asesinado a Orlando Leighton pero ahí dale a Orlando Letelier en las calles de Washington en pleno día con una bomba y además asesinando a una ciudadana norteamericana que era su secretaria e hiriendo gravemente al esposo de aquella y en el asiento de atrás claro entonces en ese caso perpetrar un atentado político con una bomba en Washington una cosa que nadie había hecho jamás es el primer atentado de terrorista dentro del territorio del territorio norteamericano entonces en ese sentido se le pasa la mano y eso da a entender de que era tal el nivel de impunidad en que operaba la DINA que se pasaron de rosca no fueron capaces de darse cuenta de las graves consecuencias políticas que iba a tener este atentado en las relaciones entre Estados Unidos y la dictadura como usted dice profesor si uno tiene para los que tengan la oportunidad de viajar a Washington hay una es una rotonda donde ocurre esto y hay una placa puesta en el suelo donde estaba el auto donde explotó el auto que manejaba que estaba Ronnie Moffitt como usted dice y Orlando Letelier y el marido de Ronnie Moffitt y uno mira para los lados y es una zona de embajadas es como la gran zona de las embajadas es como entonces uno dice pero como usted dice que estupidez esta o que grado de barbaridad o de impunidad sentía esta gente de creer que podías cometer este tipo de atentado en la zona en el corazón de políticos de Estados Unidos así es así es porque hasta el momento los Estados Unidos han apoyado a la dictadura era parte de este plan de control del marxismo claro en América Latina hasta que le arregló en su cara esto claro entonces ahí las relaciones de Estados Unidos con la dictadura se tensan mucho el año 76 el año 77 se descubre mediante una investigación realizada por los norteamericanos de que detrás estaba la Dina se descubre el viaje se descubre a Michael Tawley se descubre a Armando Fernández Larios que había acompañado a Michael Tawley cierto y se exige a la dictadura al gobierno de Pinochet que entregue a estos sujetos y entre ellos también al coronel Contreras y al posterior general Pedro Espinosa que eran los mandos de la Dina que habían estado detrás en la planificación de este atentado y bueno y que hace el general Pinochet entrega solo a Tawley y Tawley declara y cuenta todo entonces dicen bueno mandenos a Contreras y por supuesto ahí la dictadura se niega Tawley que también también había estado en el atentado de Prats además el mismo con su esposa Mariana Calleja con Mariana Calleja sí que era un ex agente de la CIA que operaba ahora para la Dina entonces ¿qué es lo que hace Pinochet en ese escenario? defiende a Contreras no lo entrega si entrega a Tawley pero disuelve la Dina eso ocurre el año 77 disuelve la Dina y posterior a eso se crea la CNI claro que lo mismo cuesta un contronombre ahora hay cierta diferencia porque la verdad que la Dina estaba descontrolada pero me refiero a la brutalidad que continúa igual digamos internamente o sea no continúa igual continúa sin duda pero no igual por varios motivos la CNI ahora tiene un control institucional desde el ejército que es más claro que la Dina que solo dependía de Pinochet el nivel de descontrol de Contreras se nota en el atentado contra Letelier la CNI es más selectiva no menos atroz por otro lado hacia el año 78 mejoran las condiciones económicas en Chile después de haberse aplicado la receta neoliberal de shock a partir del 75-76 que había creado una crisis económica terrible con unas cifras de cesantía atroces finalmente logra cierta estabilidad entonces eso permite que el nivel de represión baje un poco entonces la CNI se convierte en un organismo represivo selectivo en el sentido de que iba a llegar a este al otro al demás allá pero ya terminan estas detenciones masivas al estilo Dina perfecto año 78 usted lo nombró casi entramos en un conflicto internacional con Argentina si como golpea eso de la dictadura en medio de todo esto no me lo diga hagamos una pausa profesor y hablamos del último año de la dictadura el conflicto y la llegada entonces de la democracia después de estos plebiscitos que comenzaron a realizarse plebiscitos varios varios una pausa seguimos a la última clase con el profesor Gonzalo Peralta no te vayas de la cinta profesor llegamos al último al último bloque del último programa del último programa de la última clase de la última semana del último mes a veces cansamos de hablar de la última etapa de la dictadura igual interesante que terminemos en este último bloque contando la última parte de la dictadura pensando en el Chile también que viene y en esa frase del lago diciendo esta es la constitución es mi constitución no la de Pinochet a ver si alcanzamos a entender la barbaridad de esa frase también que significa el modelo que deja la dictadura 78 casi guerra con Argentina como golpea eso un año de grave crisis para la dictadura que por un lado tiene un grave problema en las relaciones internacionales por las denuncias de violación de los derechos humanos por lo que pasa con el caso Letelier y un gran aislamiento internacional por otro lado tiene problemas internos porque hay pugnas entre Pinochet y el general Gustavo Lee comandante en jefe de la fuerza aérea que se opone al personalismo de Pinochet que ve esta concentración del poder en la figura del general Pinochet de que ya había sido nombrado presidente de la república después de ser jefe supremo de la nación y otros cargos un poco digamos tropicales y además no estaba de acuerdo con el proyecto económico que se había instalado neoliberal a partir del año 75-76 entonces también tiene problemas al interior y más encima tenemos casi guerra con Argentina tenemos la dictadura militar argentina muy violenta muy caótica y con este con este afán de recuperar cierto según ellos estas islas del canal Beagle que nos lleva casi a una guerra entonces el año 78 es un año peligrosísimo para la dictadura militar perfecto hay Pinochet con Jorge Rafael Videla con Videla Jorge Videla que termina murió preso en cambio Pinochet murió en su casa la gran diferencia que tenemos con Argentina respecto a estos dos de estos dos personajes de estos dos dictadores sangrientos cada uno de sus respectivos países este se puede decir que fue el año más complejo que vivió la dictadura 78 en términos políticos al menos yo diría que sí yo diría que sí porque recién están comenzando a recoger los primeros frutos del shock de la teoría del shock económico que instala en el año 75 con el neoliberalismo que tiene consecuencias terribles en el año 76 y en el 77 hay un comienzo de recuperación en las clásicas digamos como mediciones macroeconómicas que tanto se quieren en Chile desde esa época fin del déficit fiscal baja inflación y crecimiento económico perfecto pero las condiciones de vida de las personas quedan un poquito fuera en particular la cesantía que fue gravísima a lo largo de toda la dictadura entonces está en una posición súper 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 complicada y la verdad es que Pinochet logra sortearla o sea la oposición internacional y las críticas a las violaciones de los derechos humanos la sortea mediante un plebiscito que se llamó consulta nacional realizado en el año 78 donde él llama a la ciudadanía a ver si aprueba o no la conducción política de la dictadura ante la remetida del marxismo internacional y frases muy destempladas y muy distorsionadas él necesitaba una mascarada democrática para seguir adelante e inventa esta consulta en el 78 claro por otro lado el 78 fue este el 78 el 80 vino después al general Gustavo y bueno lo sacan lo sacan nomás mediante apoyo del resto de la junta militar y bueno viene el reemplazo y nuevamente corre la lista de los generales casi todos se niegan a ocupar en el caso de la fuerza aérea me refiero a ocupar el cargo dejado por Lee en la junta y uno de los últimos de la lista es el general Fernando Matei que si acepta ser miembro de la junta entonces con eso resuelve su problema interno Matei que para el golpe estaba fuera de Chile estaba en Inglaterra claro él no participa en el golpe si bien él luego va a ser director de la academia de guerra y eso le ha traído muchos problemas porque la academia de guerra aérea fue un lugar de tortura feroz sin embargo Matei se defiende de que él no estuvo presente bueno Bachelet Bachelet fue torturado en esa academia por sus pares por sus camaradas de armas así es entonces de esa manera Pinochet logra resolver estas amenazas más o menos o sea Lee si la resuelve las críticas a las violaciones de derecho humano en Chile van a persistir pero de esa manera resuelve aquello y el conflicto en Argentina el posible conflicto en Argentina es sin duda la amenaza más grave porque otra consecuencia de la torpeza aparte de la brutalidad perpetrada por la Dina en Washington en el asesinato Letelier es el enfriamiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y el fin de la entrega de armamentos desde Estados Unidos gracias a una envienda del senador Ted Kennedy un senador demócrata hermano de los Kennedy en consecuencia no hay pertrechos militares y la fuerza aérea está conformada por aviones norteamericanos y no había pertrechos y así un montón de otros equipos era básicamente equipo norteamericano excepto la marina que tradicionalmente ha tenido equipamiento británico entonces está en una situación militar muy desmedrada frente a la Argentina que sí tenía un ejército mucho más potente al menos desde el punto de vista de la cantidad de armamentos y del número de efectivos entonces la situación era sumamente delicada sumamente delicada bueno sabemos que gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II el polaco se logró se logró un laudo y finalmente no llegó a mayores pero los barcos ya estaban dirigiéndose según de varios escritos de la época ya iban a la guerra en vísperas de la Navidad en 1978 claro ya las flotas navales habían sido enviadas y se cruzaban con un buque enemigo comenzaba la guerra candela y claro hay un providencial temporal que impide el avance de las flotas y en medio de aquello están estas gestiones con el Papa quien se allana a mediar y gracias a eso la guerra no estalla entonces es un año muy 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 peligroso muy bien y también era un Papa anticomunista así que los dos dictadores se sentían más o menos cómodos con este Papa claro claro el Papa que den ya entonces viene esta consulta del 78 tenemos tenemos el como era el voto para entender un poco hacia donde iba la consulta era muy tendencioso era muy tendencioso era la bandera chilena y el que decía que no era una bandera negra una bandera negra frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y refirmo la legitimidad del gobierno de la república para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país si la bandera chilena no una bandera negra claro le faltó una bandera roja no claro una bandera pirata o algo así este era el voto profesor claro además de todas las maniobras digamos cuchufletas en el proceso ya entonces claro el resultado yo no recuerdo la cifra precisamente 120% ganó cuando esos tipos así como esos no sé gimnastas dicen que van a dar un 110% no el 10 sobra no es necesario bueno claro gana por un porcentaje arrollador que es absolutamente falso esa cuestión es totalmente irregular hubo pues hay los que votó más gente de la que existía en el pueblo era como esos tipos se conocieron y lo otro que sirvió esta consulta es ser un ensayo para el plebiscito del 80 ahí está la portada de la última noticia 75% del grupo del Mercurio 75% y no porque dice no no dice no qué raro 20% entonces tal vez no y no Chile reafirmó soberanía profesora es que ese era el asunto porque esta era una agresión del marxismo internacional mira yarico 97% fervor patriótico fervor patriótico fervoroso mira y dice Pinochet cambiará la política exterior abajo dice Pinochet notificó a los políticos no habrá elecciones y se rechaza investigación de la Organización de Naciones Unidas que es justamente esta digamos es un es un informe de las Naciones Unidas de la represión en Chile y Alessandri fue evasionado cuando fue a votar ahí decía también mira ahí está impresionante bueno este te repitamos las últimas noticias es la misma tal día de hoy ¿no? del grupo de Mercurio el mismo diario sí sí siguen las las campañas ahora con toda la convención ya entonces Pinochet Pinochet sigue adelante toma toma el poder gana esta consulta de esta manera pero no son años fáciles viene también un reacomodo de la economía entran fuertemente los grupos los neoliberales los Chicago Boys toman la rienda claro y se producen las protestas del 83 sí sí el descalabro económico cierre de fábrica etcétera yo diría que hay un periodo de gloria de la dictadura que va desde el fin del 78 más bien del año 79 después que logran resolver o sortear todas estas amenazas hasta el año 82 83 que es la crisis económica del año 82 que tiene son causas internacionales pero ya ha instalado el modelo neoliberal en Chile se cambia el código de trabajo profesor empieza la FP claro etcétera con la constitución del 80 se instaura un régimen político de lo que se podría denominar en el proyecto institucional como decía ahí la defensa de la institucionalidad de la dictadura de la instauración de una democracia autoritaria protegida así le llamaban ¿qué quiere decir esto? una semidemocracia con una tutela militar con la prohibición de participación política de la izquierda y con una serie de dispositivos de control político que mantienen este autoritarismo y por otro lado reformas económicas que son las reformas neoliberales que se empieza a implementar a partir del año 75 76 y que el año 80 llegan a su culminación a uno de sus momentos cúlmines con la la instauración del sistema de AFPs con la instauración del sistema de ISAPRES con la municipalización o privatización de la educación pública con la promulgación del plan laboral que va a reemplazar el código del trabajo y con la venta masiva de empresas del Estado aquí en lo que comienza como la la periodista María Lía Monker habla el saqueo de las empresas del Estado en manos de los grandes grupos económicos sí así es y en ese sentido hay un análisis que yo considero muy interesante de este proceso de modernización neoliberal capitalista chileno que podríamos calificar de un proceso de modernización frustrado porque si bien se lleva adelante este proceso de modernización neoliberal que está ocurriendo en otros países del mundo caso de la Inglaterra en Margaret Thatcher Reagan en Estados Unidos y otros más se realiza favoreciendo a grupos de allegados a la dictadura que son aquellos grupos económico-políticos que son cercanos o los apoyan y esto les permite por un lado acceder a estos recursos a estas empresas estatales a precios de remate y por otro lado acceso a información privilegiada entonces ¿qué produce esto? que quienes administran este proceso de modernización neoliberal tienen una mentalidad premoderna podríamos decir apatronada un pequeño grupo que se hace cargo de este proceso modernizador entonces no se cumple con la sana teoría neoliberal que nos dice que esto debe quedar en manos de la oferta y la demanda y de la libre competencia acá no hay libre competencia es un sistema neoliberal sin libre competencia y cuál es la consecuencia de aquello la concentración del poder económico que es lo que estamos padeciendo hasta el día de hoy un grupo de rapiña nomás que se han parado en la dictadura agarró lo grande el caso emblemático como dice María Oliva Monque claro el caso emblemático es de el yerno del general Concelerú Concelerú que se hace el propietario de Soquimich gracias a estos vínculos y bueno sabemos la riqueza que tiene y cuál ha sido su intervención en el sistema político ya en la época democrática entonces es un proceso de modernización incompleto donde el neoliberalismo se aplica a la chilena al viejo cuño patronal por eso que más que una derecha ideológica esta derecha básicamente es una derecha que defiende sus privilegios no defiende una idea de país basada en la competencia o en la meritocracia defiende sus privilegios ganados mucho o por lo menos profundizados en dictadura y luego en el modelo que se defendió en la concertación Concelerú en los 90 se hizo mucho más millonario que lo que claro claro es que ahí la dictadura tiene que tomar la siguiente decisión bueno la situación económica una vez a finales de la unidad popular es crítica por una serie de motivos bueno se tienen que hacer cargo de esto y los primeros años aplican un sistema económico más o menos similar hasta que en el año 75 deciden adoptar el sistema económico neoliberal que los Chicago Boys le están proponiendo a la junta militar y bueno ahí hay dos maneras de hacerlo una gradual y otra de shock y se escoge por la de shock ¿no? ¿y cuál es esta de shock? un despido más o menos del 30% de los empleados públicos una rebaja en los sueldos de un 20% un aumento del IVA una disminución del gasto público o sea en palabras simples la población debe sufrir ¿no? estos cambios económicos que buscan los equilibrios macroeconómicos lo que no quería Alessandri entonces en su gobierno en el año desde el 58 al 64 que dijo a los Chicago Boys no, no, no hay que proteger la industria nacional y no va a abrirse tanto aquí se produce entonces todos los contratos cierran la industria hay una canción de los prisioneros que se basa en eso claro, claro sobre la sobre mueva la industria porque el papá de uno de ellos de Tapia había sido despedido de una de estas industrias antestiles y comienza entonces una época negra de economía también a raíz de esto como usted dice profesor comienzan las primeras protestas en Chile en dictadura en el año 83 hasta que llegue un atentado en el 86 en contra de Pinochet sí, claro bueno, el ciclo de protestas nacionales que se llaman estas protestas masivas comienza en el año 83 gracias a unas primeras protestas que hacen los sindicatos del cobre en vista de la terrible situación económica y social que se está viviendo y a ello se suma una rearticulación de los partidos políticos que hasta ese momento estaban prohibidos y comienzan estas jornadas de protesta que son una grave amenaza para la dictadura yo diría que ese es otro de los años más duros de la dictadura y la dictadura resiste con altos niveles de represión o sea, esta represión que había disminuido un tanto a partir del año 76 a partir del 83 vuelve con gran violencia y si uno mira las estadísticas de víctimas uno ve muchas víctimas del año 73 muchas también del 74 75, 76 y ahí disminuyen y luego el 83 vuelven hasta más o menos el año 87 son todos terribles y la verdad que uno se pone a leer estas cosas y empieza a sentir hasta un malestar físico porque son cuestiones muy brutales y bueno y en ese sentido pasan muchas cosas la dictadura intenta un breve periodo de apertura política poniendo del ministro del interior a Sergio Nofre Jarpa y que eso permite una rearticulación de los partidos políticos de oposición y la creación de los primeros conglomerados de oposición como la Alianza Democrática que va a ser la concertación y el MDP que va a ser la izquierda comunista socialista MIR ¿no? ¿Está obligada la dictadura entonces a abrirse? ¿Comienzan también a surgir las nuevas primeras revistas veamos de Causa? Así es así es la llegada de algunos exiliados unos pocos ¿no? casi todos demócratas cristianos regresa Andrés Saldívar en fin imagínate cómo será de derecha la dictadura que Saldívar está exiliado claro Saldívar se viaja a España y lo dejan volver ¿no? al chico entonces claro la dictadura aguanta está remetida y ahí se plantean por así decirlo dos propuestas desde la oposición para derrocar a la dictadura y yo creo que esto es muy importante una propuesta que va de mano de la movilización social para deponer al dictador ¿no? y eso acompañado por los grupos de izquierda en particular en el año 83 que también se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez derechamente desde digamos un enfrentamiento militar contra la dictadura y hay otra proposición que viene sobre todo de un grupo de demócratas cristianos donde es muy importante Patricio Elwin que dice que en vez de enfrentarse con la dictadura militarmente que probablemente iba a ser una derrota militar o de la movilización social y política más bien entrar dentro de la institucionalidad de la dictadura adoptar los plazos que la dictadura había fijado en la constitución del 80 que era un plebiscito del 88 y luego elecciones si es que se ganaba o perdía el 89 y derrotarlo desde adentro y esas dos hipótesis van a estar presentes ¿no? esas dos en todo este periodo de los 80 hasta el año 86 en el cual el partido comunista declara que va a ser el año decisivo para derrocar al dictador y para esos efectos se planea el atentado contra Pinochet en el cajón del Maipo y la internación masiva de armamento por la zona de Carrizal para crear una especie de guerra de liberación nacional esto fracasa porque Pinochet se salva del atentado y porque la internación de armas es descubierta si bien se había logrado desembarcar un buen número de ellas pero otras son descubiertas Carrizal Bajo exacto en consecuencia esta apuesta digamos de derrocamiento de Pinochet fracasa el 86 entonces ahí el grupo que había dicho no vámonos por dentro de la institucionalidad del régimen y lo derrotamos mediante el voto utilizando su misma digamos diseño logra imponerse y eso es lo que nos va a llevar al plebiscito del 88 y la elección del 89 y la instauración de la concertación de partidos ahora cuando cuando este grupo como entre ellos Ricardo Lavagua etcétera que dicen le ganamos la dictadura con un lápiz eso es falso no no eso es falso o al menos siendo generosos es incompleto es incompleto porque si no hubiese habido lucha popular si no hubiese habido este tipo por ejemplo de detectaciones como atentar contra un tirano tiranicidio o al menos el intento si no hubiese habido incluso gente que sacrificó su vida torturada etcétera no se hubiese logrado la dictadura no hubiese dicho la dictadura ya sabe que hagamos un plebiscito difícilmente para entregar el poder si la gente quiere entregar el poder un plebiscito además como se hizo con reglas no como el del 78 claro o el del 80 o el del 80 de la constitución claro en ese sentido hay un análisis y una crítica que yo encuentro que es bien interesante que dice que claro la dictadura instala el modelo neoliberal para tener una economía funcionando más o menos bien después del periodo crítico económico y para mantener a la población más o menos tranquila y contenta bueno eso hace crisis el 82 83 luego el 85 se logra una cierta recuperación económica con cifras macroeconómicas cifras de crecimiento cercana al 10% son muy impresionantes entonces cuando llega el momento en que la naciente democracia se hace cargo del gobierno en este escenario muy restringido y limitado de la democracia tutelada el nuevo régimen democrático decide continuar con el sistema económico y profundizarlo con la misma premisa cual es que la población tenga una situación económica más o menos estable de manera de tener un control político y social y a diferencia de la dictadura que junto con la estabilización de la economía reprimida el caso de los gobiernos de la concertación no reprime sino que desarticula entonces tenemos la llegada del plebiscito y el triunfo del no en el 88 y la inmediata desarticulación de toda la organización social que había existido hasta esa época las famosas casas del no cierto y todos aquellos que se sumaron a esta lucha se les dice muchachos estamos listos ahora nos vamos a hacer cargo nosotros los profesionales de la política la doctrina Benninger se litiza la política y se deja el pueblo delante entonces ¿cuál es la consecuencia de aquello que a partir del desarrollo de la democracia del régimen democrático de transición de los 90 en adelante va a persistir esta reforma económica neoliberal a medias porque todavía el control económico va a quedar en manos de estos grupos apatronados de gran concentración económica y no va a ser un sistema si queremos decirlo de algún modo económico liberal sano y así estamos ahora porque que es lo que provoca el estallido en gran medida la desigualdad económico social y eso se planta el 75 y el sistema democrático decide mantenerlo porque ve en eso una forma bueno de mantener digamos el sostén económico pero también de mantener la paz social la llamada política también de los acuerdos entre ellos oye profesor nos quedan un par de minutos antes de que nos despidamos para siempre que reflexión haces de acuerdo a todo lo que hemos analizado en la historia del proceso que estamos viviendo hoy este proceso que va a ser recordado por siglos de los siglos cuando Chile tuvo la oportunidad inédita incluso en el mundo entero con este tipo de asamblea constituyente paritaria y con pueblo originario inédito nunca la historia de la humanidad lo había conocido así ¿qué nos estamos juzgando hoy crea usted? Chuta vaya desde la historia si 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 bueno si uno examina la historia de Chile sobre todo la historia republicana que es un poco lo que hemos hecho durante todo este tiempo uno ve que ha habido un proceso con a veces más acelerado a veces más lento a veces con retroceso pero si un proceso de una continuidad más o menos permanente por ampliación ¿cierto? de la democracia de la noción de ciudadanía de la participación de los ciudadanos en política de la promoción de las formas de organización de la ciudadanía en la cual tenemos una serie de grandes personajes como Francisco Bilbao y eso se ve abruptamente y violentamente detenido en septiembre de 1973 entonces yo diría que lo que hemos estado viviendo de manera débil a partir de los años 90 y de manera más fuerte yo diría desde las protestas del 2011 es una recuperación de aquello que se perdió de aquello que se abandonó de aquello que se destruyó con el golpe de estado de 1933 y la larguísima dictadura pero ahora con un nuevo horizonte entonces yo pensaba cuando Allende decía que ya se abrirán las grandes alamedas donde transita el hombre libre y luego cuando Boric parafrasea y dice ya se abrirán las grandes alamedas donde transita el hombre y la mujer libre yo diría que esa frase esperemos que así sea es muy decidora porque es la recuperación de una vieja tradición política y de un sueño político que se vio truncado pero sumado a las necesidades y demandas del Chile contemporáneo perfecto profesor entonces eso no estamos jugando ni más ni menos quiero pedir aquí a los presentes un aplauso por favor para el profesor ándale todo el alumnado de esta clase profesor sin duda que también en tu casa estás aplaudiendo las casas del profesor Peralta con Bilbao siempre en la mente con Bilbao en la cuchara aquí en la mente sí 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 y con el brindis con nuestros tazones profesor no yo quiero agradecerte a ti Freddy esta oportunidad y a todas las muchachas y los muchachos acá porque la verdad que esto ha sido muy bonito haga usted la pedida profesor de la última campanada que va a sonar en este colegio ándele no alcanzó a pedir la pasada se la tiró hasta el cojo almorzó la gente ya me pasaron se quiere ir rabio para la casa el cojo de la campana profesor de nuevo ya ahora sí pide a usted la última campanada de este colegio profesor que cierra sus clases hoy señor inspector la campana ahí está bueno hasta siempre eso un placer en serio muy bien gracias por acompañarnos también mañana seguimos despidiendo stock disponible hasta mañana chau